Según especialistas, una dieta saludable ayuda a proteger de la mala nutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, entre otros. Es decir, no es que porque yo estoy aquí con vos y si vos padeces de diabetes me vas a dar diabetes. No, ¿verdad? No se trata de eso. Enfermedades crónicas no transmisibles se llaman así porque se desarrollan a lo largo de la vida a través de un proceso que incluye definitivamente alimentación no saludable y de ahí la importancia de una alimentación correcta. La alimentación correcta no solamente atañe, no es un tema que únicamente tiene que ver con personas de la tercera edad, porque uno dice la diabetes y la hipertensión son enfermedades de viejito, ¿verdad? Pero no, no es así. Hoy por hoy hay mucha juventud, mucha población joven, económicamente activa, ya enferma de diabetes y de hipertensión arterial. ¿Y cuál es la importancia de una alimentación saludable? Lo más importante es la prevención. Si usted se alimenta correctamente, si usted incluye buenos hábitos de alimentación a su familia, a sus hijos, a todo su entorno, las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad o sobrepeso, pues simplemente no nos van a visitar, no nos van a afectar. Pero si ya somos enfermos de cualquiera de estas enfermedades, una alimentación saludable nos puede ayudar a prevenir las complicaciones de estas enfermedades. Agregó que la diabetes mal controlada puede generar otro tipo de complicaciones. La alimentación saludable nos puede ayudar a prevenir las complicaciones de estas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mal controlada por una alimentación inadecuada nos puede provocar retinopatías que como consecuencia pueden provocar la ceguera en pacientes diabéticos. Otra de las complicaciones temidas es la insuficiencia renal crónica o nefropatía diabética que incluye falla renal y muchos de los pacientes pueden incluso fallecer por la insuficiencia renal crónica que ocasiona la diabetes. Entonces, esto del tema de la alimentación no solamente incluye la prevención para que la enfermedad no llegue a mi organismo, sino también, si ya estoy enfermo, evitar las complicaciones que definitivamente me pueden conducir a la muerte. Noticias 12, Darlen Tellez.